hola amigos lectores de moriwoki.com motoristas moteros motodictos y otros especímenes de las dos ruedas pues nada hoy tenemos aquí nosotros de nuevo a nuestro piloto raw frank garcía qué tal frank muy bien vamos a probar esta gas gas efe 450 efe bueno como presentación decir que es la primera 4 y medio de enduro que gas gas introduce en su gama también ha introducido una 500 para este 2024 y está viene con una orientación bastante particular que hay que entender prácticamente desde el principio la hemos estado probando ahora está probando france sobre todo en un terreno hoy magnífico verdad francos estaba el terreno está espectacular está en su justa medida en su punto ha llovido dos días antes y tampoco ha llovido mucho de tal forma que no hay muchos charcos pero el terreno está húmedo y agarraba bastante muy bien en principio que te cabe decir que está de esta 4 y medio he visto en la ficha técnica que son 103,3 kilos que para un enduro grande no sé no está mal no eso se nota en marcha o qué dirías pues mira en marcha en marcha así que te diría que se nota muy ligera y luego también es verdad que ha habido una cuesta que me queda un poco y he tenido que levantar la moto y no me ha costado mucho o sea obviamente pesa pero efectivamente es bastante ligerita bueno te has quedado porque te ha puesto la zancadilla una raíz pero he tenido que salvar los bueno salvar los platos y nada al final no nos ha roto nada si bueno y te has visto ahí en medio de la pared esa y con tu 1,70 mides no más o si yo mido 1,70 yo no soy muy alto que para mí eso pues claro me perjudica sobre todo en las trialeras o a la hora de subir la moto pero bueno aunque no sea muy alto esté muy fuerte y he podido y he podido levantarla bien y me ha impresionado eso lo que tú dices que es una moto bastante ligera para ser una cuatro y medio de enduro y sobre todo cuatro tiempos bueno parece ser pero según cuenta gas gas en sus especificaciones que es una moto más bien orientada al principiante no sé que has percibido tú si por ejemplo por el detalle de la horquilla es una wp por supuesto xplo pero en este caso lleva cartuchos abiertos a diferencia de sus primas hermanas ktm y sus barran que llevan cartucho cerrado esto hace la horquilla más blanda como como ha sentido tú en general este este detalle en general la moto si es más bien para principiantes o más bien para un piloto dirías tú pues mira es una moto totalmente para principiantes para alguien que se quiera empezar a iniciar en el enduro por ejemplo alguien mira esta moto una persona que pese mucho que pese 80 90 kilos es perfecta para que se inicie aunque no haya hecho nunca en duro ni nada porque es una moto con las pensiones como has dicho tú súper blanditas con lo cual se traga todo bien y para iniciarse en esto cualquier tronquito que vemos en el suelo el típico escalón y tal la moto se le come muy bien entonces para una persona principiante que pese mucho que quiera empezar en esto y que que haya cogido pues eso pocas motos en su vida igual que en otras marcas hemos hablado que te digo pues mira las cuatro y medio es más para que sepas un poco para que ya tengas una experiencia en esta moto te podría decir que es la primera que probamos que para una persona que que no sabe o que no tiene mucha pues eso mucha práctica en el enduro aunque sea cuatro y medio que no tenga miedo porque es una moto muy muy dócil excesivamente dócil es curioso verdad porque una cuatro y medio para empezar para principiantes totalmente es un sentido si no tiene sentido yo siempre hemos dicho eso que que aquí por por en españa de madrid casi todo el mundo lleva 450 porque es lo que más es lo que más la gente se compra porque piensa que es lo más fácil pero aunque tienes aunque tenga menos margen de error si estás empezando en esto siempre es mejor empezar en una 250 pero en este caso lo que hemos dicho las pensiones son súper blanditas el motor es el motor es súper dócil y a mí pues bueno me gusta mucho la verdad bueno vamos a ver por partes está está gas gas es ese 450f vamos a ir con el con el motor en primer lugar parece que esta versión 2024 insisto dicen las especificaciones que trata de aprovechar más el par no es que tenga más par sino que se aprovecha mejor no sé muy bien esto como cómo se siente encima de la moto bueno yo diría que esta moto lo que lo que me ha sorprendido mucho son los bajos que tiene porque al ser una cuatro y medio he hecho zonas súper técnicas y súper cortitas y retorcidas y muy retorcidas y es una moto que dije jugando con el embrague no me ha hecho ni el amago de calarse sabes y eso me ha impresionado mucho porque tiene muchísimos bajos para ser una cuatro y medio volvemos a repetir porque en una 300 dos tiempos por ejemplo sabemos que sobran bajos pero en esta moto me ha sorprendido que tiene muchos bajos no tiene tanto torque o quizá tantos medios como por ejemplo como pues como sus otras hermanas como la ktm como los barna pero también como vuelvo a decir mejor para alguien que empiece a iniciarse en esto por eso esta moto para eso es mejor sabes porque luego por ejemplo sí que tiene altos la moto cuando vas en cuarta fondo o sea corre muchísimo y avanza mucho chufa arriba arriba mucho y eso sí que no se puede comparar con ninguna otra porque corre muchísimo pero sí que es verdad que a lo mejor en un poquito de medios y tal pues quizá que le falte un poco comparada con las otras pero eso no es nada malo simplemente es acostumbrarte y que es un motor hecho porque está tirando más de bajos oye yo lo que sí he percibido casi desde fuera no es simplemente que el motor más suave que por ejemplo mi cuatro y medio yo tengo una cuatro y medio en duro de 2020 pues más suave bastante más suave que sí sí es un motor es un motor ya te digo muy muy dócil y muy suave lo han hecho como para específicamente o especialmente para gente que que se quiere iniciar en el enduro o para gente que no pues eso gente que vaya con la moto tranquilito o sea esta moto te diría también incluso que si le pones una rueda súper motor le pones unas matrículas intermitentes y la utilizas para ir por madrid de verdad que se podría utilizar porque no da sensación de que vas con una moto como una moto urbana estupenda podría serlo si le cambian las ruedas y tal de verdad que a mí me ha sorprendido es una moto muy fácil muy muy cómoda muy agradable de recoger y a mí me ha gustado mucho e e e e e oye vamos con la postura también volviendo con las especificaciones las estriberas son ahora más anchas que las versiones de la familia del grupo ktm son ahora más anchas más pegadas y la ergonomía tiene mucha superficie para el piloto que me diría sobre la postura la ergonomía y demás pues mira la postura a mí lo que más me gusta de esta moto va muy bajita al suelo entonces eso qué pasa que en alguna trialera en alguna curva notas el suelo muy abajo y eso para el enduro como es esta moto está súper bien esa hasta te da mucho más seguridad porque el momento que este es un poco complicado que no llegues muy bien al suelo corriendo pisas y tienes el suelo debajo entonces es una moto que de atrás va bastante bajita y a mí eso me ha gustado mucho da mucha confianza volvemos otra vez al principiante no claro da mucha confianza y para una persona principiante que tenga que estar en una trialera colgándose de un pie o de otro que eso pasa mucho pues en esta moto al ir más pegada al suelo lo hace más fácil más fácil pues llegamos con las suspensiones otra vez van a apuntar un poquito más el amortiguador trasero es curioso como conserva el recorrido el mismo recorrido pero es más corto y lo que podéis poder poder ver el espectador a simple vista que queda protegido queda a resguardo el extremo del amortiguador bajo y la violeta de abajo en cuanto a las suspensiones el hecho de los cartuchos abiertos de la horquilla y bueno está esta esta altura de la moto puede hacer pensar que a alta velocidad por decirlo así yendo rápido vamos enchufando la moto va a ser muy nerviosa o más nerviosa o qué dirías tú no eso no tiene nada que ver yo creo que estas motos de serie vienen con una pues bueno con una puesta a punto estándar de suspensiones y obviamente para una persona principiante por ejemplo va perfecto ahora lo que hablamos siempre no esta moto también no sólo está pensado a principiantes si tú coges esta moto eres piloto la preparas y pones todos los ajustes como un piloto quiere incluso poniendo más duras las suspensiones cambia la moto totalmente y conviertes una moto para principiantes en una moto totalmente de competición y en la moto súper agresiva y competitiva perfecto vamos con los frenos siempre hemos comentado verdad los frenos de la del grupo ktm usbarnak que bueno son si monta brembo siempre son bastante críticos no son bastante son muy potentes pero deja un poco margen de son progresivos pero dentro de un margen bastante estrecho no en este caso estos de la marca practic grave esto que dirías de ellos pues mira estos frenos como hemos dicho también están pensados para una persona principiante porque no son secos no son agresivos y no son entonces tú frenas y aunque suene un poco aunque sea un poco raro pero es algo bueno es muy parecido a un freno de bici o sea frenas y no te hace ningún extraño ni ningún sabe ni ni ningún raro ni nada entonces bueno son un poquito más esponjosos que de ktm usbarnak por ejemplo que eso en cuanto tocas freno ya la moto responde y esto me gusta porque tienes un poco más de margen todavía cuando frenas pues notas que la moto está frenando no notas que la moto se ha bloqueado tal si el margen de progresividad es mucho más amplio digamos que te hace tener un poco más de tacto y no tan sabes no tan crítico claro es tan crítico como nosotros volvemos otra vez al principiante claro totalmente para una persona que está empezando en esto y tal pues es lo que te digo son frenos que están muy bien pensados algunos detalles más de la moto como los neumáticos con los que viene calzado bueno vienen bien en contra de neumáticos maxis que como vemos para mí es una marca de las primeras se utiliza poco pero mira que venga la moto de serie con ese neumático por bueno es un punto a favor porque son neumáticos de muy buena calidad y el manillar por ejemplo y el manillar trao manillar marca neken que es ahora mismo lo que está utilizando también ktm usbarnak y bueno son manillares totalmente para correr para competir o para darte una vuelta lo que esas son más son manillares que están que tienen muy buena calidad y luego detalles como esa protección negra en el depósito arriba no para los roces no esa parte negra esto sí sí y bueno si esto está bien también para no rayar el depósito que como vemos es transparente y queda un poco más estéticamente pues queda más bonito que sea negro y luego el lateral toda la tapa es un toda una etapa en completa que sale con si todo esto es nada más completa sale con un tornillo todo esto todo facilidad no claro eso está bien para el filtro del aire por ejemplo y eso pues es un mantenimiento continuo bueno todo esto lo estamos ahora también subrayendo un poco para decir al final que es la más barata de la familia evidentemente también para principiantes viene por un precio de 11.599 claro con respecto a otras pues casgas incluye como accesorio un kit de dos con dos modos de conducción y con un control de tracción y también con el quick shifter ya sabéis ese cambio semi automático también como extra por eso la moto de base vale mil y pico euros menos que la que la ktm y mi más barata aún que la que la os barra no tener en cuenta esto presente también pues ves que viene con las sin protectores para las manos en fin estos detalles para hacerla más asequible y volvemos otra vez al principiante no es así fran eso es bueno pues si quieres comentar alguna cosa más no la verdad que está bien mira ahora que ha dicho lo de las tapas fíjate que casualidad que estoy fijándome es una moto que toda la carrocería son tres tapas está está y el colín efectivamente si eso con piezas tres piezas que oye está muy bien porque simplifica todo simplifica todo muchísimo de todas maneras luego comentamos más detalles y más matices que lo recogemos pues para explicaros exponeros como siempre nuestro detalle perdón en nuestro reportaje estén soy detallado como siempre en moriwocky.com allí os esperamos hasta luego gracias hasta luego todas las cosas e y y y y y y y y Gracias.